Baúl de los recuerdos En mi juventud amé, con alma y pasión muy loca No sé cómo me aferré a una infame mujer Yo le creí sincera que iba a ser de hogar Por eso yo fui vuelo y ella me pagó más Siempre a los vuelos nos paga con traición y algo más Siempre a los vuelos nos paga con desprecio y mucho más